¿Qué pasa con Flavies? Analizar, se ha dicho Si estás viendo este video apenas lo subo Posiblemente lo estás viendo de madrugada O si no, lo que quería era que te levantaras tempranito Y ya tuvieras tu análisis Por ahí para que lo puedas disfrutar Antes de empezar tu día La vida se ha preocupado tanto por mí O si lo están viendo en cualquier otro momento No importa, nunca es tarde Para analizar este épico trailer de Torlovan Thunder Las nachas censuradas de Thor Y por supuesto la naturaleza de Gorr El carnicero de los dioses A eso me estoy refiriendo Un buen trasero de negras El trailer comienza en este planeta Donde Thor está viendo el amanecer de un universo agradecido Una escena que se vuelve bastante triste Cuando recuerdas que en Infinity War Loki le había prometido a Thor Que el sol iba a brillar otra vez sobre ellos Y sí que brilló pero solamente sobre Thor Sobre Loki no Porque él está en otras cosillas ahí ocupado con Kang Y este planeta con varios soles Es el mismo donde Korg le está contando a los niños La historia del poderosísimo dios del trueno De hecho vean que es el mismo árbol por acá Y también parece ser el mismo planeta Donde Thor y los guardianes de la galaxia Estaban teniendo una batalla Lo sabemos porque los niños son azules Y por aquí la gente nativa de este planeta También son azules Lo que podría estar pasando ahí Es que tal vez estos nativos azules Estaban siendo esclavizados por alguna raza alienígena Súper hostil Así que Thor junto con los guardianes Llegan a liberarlos Tiene sentido para mí Hay menos escenas de los guardianes de la galaxia En este segundo trailer Pero tenemos un poquito más de escenas De el entrenamiento de Thor ¿Cuántas calorías estaría quemando en ese ejercicio? No lo sabemos pero funciona Porque vean el cuerpo que se maneja al final Bien Rico En medio de otra batalla Thor se encuentra una vez más con el Mjolnir Y cuando está a punto de agarrarlo Vemos que el Mjolnir se va Donde su nueva portadora Que es Jane Foster Aunque algo confuso Es que en esta escena Thor no tiene ningún traje Ni tampoco un casco Pero después Cuando ya dice el nombre de Jane Si tiene puesto su casco de combate Ahí lo que está pasando Es que en la primera escena En la que Jane Foster toma el Mjolnir Tiene también su casco puesto Entonces obviamente Thor No la reconoce todavía Y seguramente después de eso Thor ya invoca su nuevo traje Hay un combate más extendido Y después de ese combate Es que seguramente Jane Ya se quita el casco Y ahí es donde él la ve Ya con su casco puesto No me hagas eso Ay me estoy excitando Después de esto Tenemos un detalle interesante Porque Jane Foster Está como más o menos desorientada Y le dice a Thor ¿Cuánto han pasado? Tres o cuatro años aproximadamente Y aquí podemos buscar Una explicación De por qué la percepción del tiempo Es tan diferente para Jane Y para Thor Porque una cosa Es que se equivoque por un año O por unos veces Y otra cosa Es que se equivoque por cuatro años Es muy probable Que este diálogo Nos esté insinuando Que a lo mejor Jane Foster Fue una de las víctimas Del chasquido de Thanos Así que si ella desapareció Durante cinco años Es por eso que para ella En su cabeza Ha sido menos el tiempo Que no ha visto a Thor Mientras que para Thor Es el doble de tiempo Porque él está contando En su cabeza Los años que duró El chasquido Y el blip Pero bueno En medio de todo eso También notamos Una vibra Bastante coqueta Evidentemente Todavía se gustan Todavía se aman Y el amor Volverá a nacer Si no Miren nada más Esta escena Los ojitos que ella le pone Te puso ojos de cógeme Pero bueno Para seguir con Jane Foster Antes de entrar ya de lleno Al tema del carnicero De dioses Vemos que ella Hace una super entrada En un lugar Bastante curioso Y es que cuando ella Invoca al trueno Vemos que está rodeada De unas cuantas esculturas Con personajes Super interesantes Algunos ya los hemos visto En el UCM Comenzando acá por la derecha Tenemos una clara escultura De El Tribunal Viviente Que ya no es coincidencia Porque lo han metido Demasiadas veces En referencias En últimos proyectos Una entidad Super poderosa Que básicamente Se ha convertido En la mano derecha De El Uno por Encima de Todos Del dios de toda la creación Del universo Marvel Es un personaje Super impresionante Y cada vez que sale Hay que mencionarlo Esto se va a poner feo Pero este de acá A lo mejor Y les interesa más Porque miren Quien está aquí Al lado de El Tribunal Viviente Tenemos a nada más Y nada menos Que Watu El vigilante Que obviamente Y ustedes lo recuerdan De What If Esto no debería ser posible Pero todo puede ser posible En un multiverso Y por aquí Del lado izquierdo Se los dejo de tarea A quienes ven ustedes En estas esculturas Yo empiezo Porque aquí Veo a la mismísima muerte Se parece bastante No lo podemos negar Y ahora la pregunta Interesante es ¿Dónde demonios Está Jane Foster Aquí invocando el trueno? ¿Y por qué Hay tantas esculturas De entidades cósmicas Superpoderosas? Esas preguntas No me dejan dormir En la noche Pero bueno Aquí las cosas Comienzan a ponerse Oscuras Porque escuchamos La voz de Gorr Diciendo Los dioses Solamente se preocupan Por ellos mismos Lo vemos también Levantando La necroespada Frente al mar Y después Diciendo Su juramento Voy a darles El contexto Principal sobre Gorr Para que al menos Ustedes entiendan Por qué Es que él hizo Este juramento Si es que todavía No lo sabían Y también Para que entiendan De dónde salió Esta necroespada Y también Para que entiendan Por qué Él se está moviendo En medio De estas cosas Que se mueven Como si fueran Simbiontes Guárdense esa palabra En su cabeza Esperamos sus órdenes Maestro El contexto rápido Es que Gorr Pertenece a un planeta Árido Donde hay muy poca agua Muchos desastres naturales Y también poca vida Inteligente Hay más vida salvaje Que inteligente Pero la poca vida Inteligente Que se encuentra En ese planeta Incluyendo a la familia De Gorr Eran súper religiosos Con los dioses Y todos los días Les oraban Y les pedían Que por favor Ayudaran a su planeta Que era un completo infierno Sus oraciones Nunca fueron escuchadas ¿Y saben por qué? Porque no le oraban Al dios Hawkeye Pero soy un dios generoso Así que llegó un punto Donde Gorr Se queda solo Después de que se muere Su mamá Su familia Su esposa Sus hijos Todo el mundo se muere Y él se queda Completamente solo Sin jamás Haber sido escuchado Por los dioses En ese punto Él se vuelve Prácticamente ateo Y él dice Los dioses no pueden existir Porque este planeta Es un infierno Y toda mi familia murió Y nunca fuimos escuchados Pero después En algún punto de su historia Él se da cuenta De que los dioses Sí que existían Y esto Lejos de darle esperanza Ahora lo que le da Más bien Es como ira Y él dice Si tanto lo orábamos A los dioses Y nunca nos escucharon Y sí existen Entonces no merecen vivir Voy a matarlos A todos Mi divino poder Ese es el contexto Y la necroespada Originalmente No era de él Sino que pertenecía A Null Que es el dios Y progenitor De todos los simbiontes Que existen En el universo Y Null fue El que creó Esta espada En el inicio De los tiempos Para asesinar A un montón De celestiales Y a un montón De personajes Super poderosos Hasta que un día Null Estuvo en un combate Contra un dios dorado El dios dorado Era muy fuerte Así que los dos personajes Terminaron sumamente heridos Y en eso Gore se encontró Por ahí Con los dos cuerpos Tirados Y a la par De los dos cuerpos Estaba la necroespada Así que Gore La toma en sus manos Y automáticamente Esta espada A la que podemos considerar Como el primer simbionte Le otorga Inmortalidad Así que esta es la espada Que después Gore Va a estar usando Para asesinar A todos los dioses Es la mejor historia Que he oído en mi vida Y la espada Es tan poderosa Que hasta el mismo Galactus La describió Como El objeto Que creó El último amanecer Antes de que viniera La noche sin fin Que locura Puedo oírla otra vez ¿Tienes tiempo? En este trailer No se han visto Muchas de sus víctimas Solamente este Dios gigante Que también había aparecido En el primer trailer Y que por si no lo sabían Este es un dios Que básicamente Era como un perrito cósmico Que jugaba con los planetas Y agujeros negros Por diversión Cada vez que se encontraba Thor en el universo Lo saludaba Y como pueden ver Está ahí muerto Evidentemente fue Gore Quien lo mató Y no se los digo Para hacerlos llorar Se los digo Porque eso es lo que pasó ¿Estás llorando? No Sí Unas palabras interesantes Son cuando Gore le dice A Thor Que no es igual A los otros dioses Que él ha matado Porque él sí tiene algo Por qué luchar Y después le señala algo Y si fuera el caso De que esta escena Donde Gore hace así Está conectada Con las palabras Que él está diciendo En el trailer Posiblemente está señalando A Jane Foster Y Thor está luchando Por ella Que por cierto Sobre Jane Foster No mencioné esto Pero no vimos ningún rastro Sobre el cáncer Al menos en este trailer Aunque ya estaría confirmado Que ella sí va a tener cáncer En esta película Igual que en los cómics Y bueno Termina el trailer Con el logo De Thor Love and Thunder Para pasar a la siguiente Escena de Zeus Que también ya habíamos tenido Otras escenas de él A lo largo del trailer O al menos De su fortaleza Y es muy poco El contexto que se da Sobre por qué Thor, Valkyria Y Jane Foster Están en este sitio Por qué Thor Está amarrado Y por qué Zeus Le quita la ropa Y la principal pregunta ¿Por qué demonios Censuran las nalgas de Thor? Obviamente todos Queremos ver eso No, no, no No soy gay Evidentemente Love and Thunder Va a mantener un tono Bastante gracioso En algunas partes Muy parecido Al de Thor Ragnarok Y no es por ser negativo Pero por lo que vi En este trailer Me huele A que Zeus No va a ser Un personaje súper imponente Sino que a lo mejor Pues va a ser más Como el payasín Como que va a hacer Algunos chistes Y como que algunas personas Después de la película Podrían decir que desperdiciaron A Zeus O que lo convirtieron En un chiste A lo mejor me equivoco Ojalá Me esté equivocando Como me equivocé Con Superior Iron Man Como odio tener razón siempre Y si tienes ojo de halcón Seguramente habrás notado Que Thor Al quedar desnudo Se le alcanza a observar Un tatuaje en la espalda Y entre los diseños Podemos ver Al mismísimo Loki No puede ser No sé por qué estoy llorando Y otra cosilla Es que sabemos Que esta escena No va a terminar De forma pacífica Porque en otras escenas Del trailer Vemos a Jane Foster Y a otros personajes Teniendo una batalla Campal En este mismo sitio Donde Zeus Estaba juzgando A Thor Y también Si tienes ojo de halcón Habrás notado Que en la pelea De Valkyria Contra Gore Valkyria Está usando La misma arma Que Zeus Tenía En el primer trailer Esto nos confirmaría Una de dos cosas O que Valkyria Le va a robar el arma O que Zeus Va a morir O lo que sea Entonces Valkyria Ya va a poder tomar El arma Que antes era de Zeus No sabemos que pasa Pero si podemos confirmar Que habrá una batalla Importante Dentro de este Coliseo de Zeus Que Valkyria Le va a robar su arma Con la cual va a enfrentar A Gore Tienes ojo de halcón Tienen la campanita Y ya saben Que si me faltó algo Pueden dejarlo En los comentarios Para hacer un análisis 2.0 De esos que tanto Me gusta hacer Cuando ustedes Dejan comentarios Interesantes Nos vemos en la siguiente Y si ustedes Le van a pedir a los dioses Que en el cine No censuren Las nalgas de Thor Es perfectamente normal Que nadie les diga Lo contrario Es cierto Sería gay No hacerlo Y si llegaron hasta acá Comenten Que les gustó más El diseño de Gore O las nalgas censuradas De Thor No, no, no No soy gay